muy buen amigo como están estamos con un novio para el canal y hoy voy a subir lo que sería la utilización 1.3 serán turismo sport estoy sin internet si exactamente que genial viva 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 etcétera como no me encanta gran turismo sport y no me va a encantar nunca pero igualmente subo lo que serían las actualizaciones para que vean voy a explicar quién son los 10 vehículos que tenemos y además mostrar los circuitos y vamos a llegar a lo que sería mi casa porque no me queda bótica el garage y voy a mostrar lo que sería cada vehículo sí porque no tengo internet sin mil disculpas pero no tengo internet estuve todo el día sin internet así que perdón lo primero formustan march 1 del 71 a ver formustan march 1 71 a ver este vehículo ya aparecía en gran turismo 6 a ver vamos a ver cómo se sigue viendo en este juego está en inglés del juego perdón porque me olvidé de cambiarlo de español de españa porque el juego es de español o sea de españa no es de acá o sea yo compré la edición español así que me olvide no se ve nada mal solamente está bastante bien un precio creo que era de 100.000 muy barato un buen vehículo sinceramente no es comparado con otros sí bien siguiente vehículo a ver si ya nos vuelve a conectar si no ya podemos ir a hacer lo que sería mostrar directamente desde el garage desde el concesionario si si nos volvió a conectar así que ahora vamos a mostrar directamente lo que sería el concesionario bien bien para hacer esto más simple vamos a lo que sea gran central como siempre aunque sigo teniendo acabada la conexión no importa mejor que ser vamos primero desde américa y primero empezar con force y claramente como estábamos viendo antes por mustang match 1 del 71 es un hermoso vehículo sinceramente o sea el valor va bien no está mal 50.000 créditos es muy barato o sea quien no se va a comprar este vehículo yo diría que mucha gente así que no vamos a decir que no siguiente vehículo marca dos si 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 dos y seguimos con otro clásico señores acá en lo que sería américa dos como no me gusta mucho gran turismo sport últimamente porque bueno nos mete puro autos repetidos el 2 challenger ya está desde gran turismo 5 y ya lo conocemos ya sabemos cómo es ya sabemos la potencia que tiene pero bueno acá lo vemos en gt sport otra vez con interior y todo es simplemente restaurado de la misma edición de gran turismo sport del 6 y 5 o sea yo no sé qué explicar eso ya no me jode mucho y no me gusta vamos a lo que sea europa sí 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 europa señores y tenemos empezando por la marca audi sí sí vamos a pensar que sea audi los dos queridos amigos de audi nos presentan el hermoso audi r8 ecuado punto de sfi eretronic 2007 a ver voy a ser sincero este auto también estaba en gran turismo 5 que raro que me lo haya metido vuelta acá remasterización y eso es lo que nos gusta 166 mil créditos muy barato bueno aprovechado esta vez todo barato así que vamos a ser sinceros el otro auto también está a 50.000 así que lo pueden aprovechar si siguiente alpine sí 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 la primera vez que vemos alpine en el juego y que tenemos acá el primer auto primer auto o sea en general el tercer auto que aparece en la saga digamos no nuevo el alpine a 110 premier edition del 2017 y muy lindo vehículo teniendo la cultura de los autos clásicos de alpine no como su vehículo al lado que es el clásico también que ya está en gran turismo 6 este no estaba nunca y en primera vez que lo vemos en este juego va a ser un hermoso vehículo y va a ser muy modificado para rally así que más vale estén preparándose por esto siguiente vehículo señores veamos siguiente vehículo es la versión clásica del alpine a 110 con un valor de 100 mil créditos un poco más caro pero lo vale todo bien bien vamos a lo que sería la próxima edición lamborghini sí sí lamborghini los gustos queridos amigos de lamborghini nos quisieron meter un vehículo nuevo que es un auto que conocemos todos el lamborghini aventador 2011 a ver 400 mil créditos vale lo mismo que valía en gran turismo 5 y 6 y se sigue viendo igual así que no hay mucha diferencia sus antecesores siguiente de tomaso mantera de tomaso de 1972 ahí por favor qué lindo vehículo si es la primera vez que lo vemos el cuarto vehículo nuevo que hay en gran turismo sport si cuarto vehículo único y nuevo la única vez que aparece en la saga el resto son dos remasterizaciones vamos a lo que sería japón si no me olvido ninguna más no ninguna más por ahora vamos a lo que sea japón para ir cerrando un poquito lo que sería esto toyota en toyota ya tenemos dos vehículos nuevos que ya conocemos este no la primera que lo vemos premium el mr2 gts la primera vez que lo vemos premium se ve muy muy bien pero ya lo conocemos de anteriores gran turismo así que lo voy a tomar como una remasterización a premium si y después tenemos el toyota supra que me olvidé de mostrarlo del 88 vehículo que también estaba en gran turismo 5 premium bien esto es lo que sería toyota vamos a cerrar con lo que sería gran turismo y subaru para terminar también no gran turismo nos metieron una fórmula 1 f 1500 ta de no se sabe que años se parece mucho a la fórmula 1 de airton senna nada más que de nuestros amigos de gran turismo que nos quisieron meter este vehículo no sé para qué porque la verdad no o sea no es una fórmula 1 fórmula 1 o sea como las verdaderas pero tiene su estilo clásico y está bastante bien así también van a ser muy creada para el diseño de airton senna que muchos ya los estoy viendo que lo van a hacer y por último vamos a subaru vamos a hacer esto rápido subaru tenemos dos vehículos nuevos bueno otra vez tenemos otro impresa urx pero de este de turistropi o la isla del hombre de time attack si o sería la isla del hombre con tres reloj o con tres reloj de la isla del hombre si del 2016 2016 me he puesto la versión actual de este año y el del anterior si igual que este subaru falcentear tour 14 distribución del 2017 brz o sea un subaru brz muy bien modificado para drift el primer auto drift del juego y el primera primera vez que lo veo al brz después de tanto tiempo no muy bien esto sería todo lo que traen en vehículos vamos a lo último que serían los circuitos nos traen dos variantes muy chotas pero están buenas si que de league nos agregaron unos modos nuevos que ahora voy a mostrar vamos a custom race y nos vamos a bloom on speedway como siempre bloom on speedway y nos agregaron dos variantes infiel 1 infiel 2 infiel 3 infiel 4 infiel 1 infiel 2 automáticamente infiel 2 en reversa infiel 1 en reversa también si no suele ser muy interesante pero si lo quieren probar está bastante bien nada más esto sería lo que trae la actualización en general un escribe nuevo un escribe nuevo llamado snow y otro sobre volvágen si que eso estaré en el museo de volvágen en cuanto a mejoras del modo campaña gt league que no hay trofeos por cierto nos agregaron unos nuevos modos como starting stripes stars y stripes que hace mucho no lo veía gran turismo visión en gran turismo tropi entre que otras más f1500 championship y en endurance porsche cup o porsche cup agregaron una carrera de resistencia más eso es lo por hoy espero que les haya gustado dale like compártelo como siempre hasta el próximo video señores adiós